Precisamente por eso, la semana pasada cuando se dio a conocer que el aeropuerto, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles estaba adornado con figuras emblemáticas del pancracio mexicano. Vino toda una ola de descrédito por parte de la prensa corporativa. Y bueno, hoy tenemos precisamente a Huracán Ramírez, que nos da muchísimo gusto recibirlo aquí en el estudio de los datos duros para que platiquemos precisamente cómo vivió esa situación. Porque la lucha libre es uno de los temas más importantes que hay en México. Es quizá el deporte más emblemático de México, el más conocido y el más reconocido dentro y fuera del país. De modo que me da muchísimo gusto recibir a Huracán Ramírez. Huracán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un placer para mí estar en tu programa. En el programa de ustedes. Muy contento, muy agradecido con la vida por un día más de vida. Y bueno, pues aquí estamos. Seguimos trabajando para engrandecer más al personaje y al deporte. Claro que sí. Es un gusto, Huracán, porque tú eres heredero de un gran linaje. Eres heredero del Huracán Ramírez, el príncipe de seda. Y bueno, Huracán, sabemos que tú formas parte de esta tradición luchística. Tus tíos o tus tíos abuelos fueron la Pantera Roja, el Rudi García, el demonio rojo. Te pones el original. ¿Por qué hay otros huracanes, Huracán? Mira, lo que pasa es que Huracán Ramírez, el concepto del personaje, es un personaje de cine. Entonces, Huracán Ramírez tiene dueño. Tiene un dueño que pertenece a Michelle y Kevin Rogers. Entonces, ellos son los que se han encargado de buscar al luchador que interprete al personaje. A lo que yo me refiero cuando digo original es que, efectivamente, por ahí hay una serie de clones que se ponen el personaje, los colores de la máscara, para engañar a la gente. Pero Huracán Ramírez, a partir de 1963, es un personaje que ha sido interpretado por varios luchadores. Mira, aquí en la gráfica tenemos a Daniel García, quien duró también bastante tiempo con el personaje. Aquí te digo que mi hijo y yo ya tenemos 20 años interpretando a este enigmático personaje. Aquí está mi hijo y lo hemos hecho con mucho gusto, con mucho cariño. Y sí te vuelvo a repetir, han sido varios luchadores quienes han interpretado el personaje. Este es mi hijo, mira. Qué gusto que tengan tanto tiempo representando a un personaje con tantísimo carisma. Precisamente vimos en tu red social, y eso nos llamó muchísimo la atención, que el 4 de enero pasado tú estuviste de visita. No sabemos si ese mismo día o un día después subiste esa foto donde están, pues ahí, los rostros de diferentes... No, no los rostros, porque son las máscaras, las máscaras de diferentes personajes. Vemos en el cartel principal a El Santo, el enmascarado de plata. Vemos a Fishman, el veneno verde. Vemos a El Solitario. Vemos a Blue Demon. Y vemos al Huracán Ramírez. Y tú te sientes muy feliz, muy contento. Así lo expresaste. ¿Por qué ese contento, Huracán? Mira, porque a pesar de que existen muchos compañeros dentro del mundo de la lucha libre, déjame decirte que Huracán Ramírez es un personaje de leyenda, vuelvo a repetirte. Es, si tú quieres, la tercera película que se hizo con la temática de luchadores. La primera de ellas fue La Bestia Magnífica. La segunda fue El Luchador Fenómeno, con resortes. Y la tercera película de cine fue Huracán Ramírez, teniendo un boom muy grande. Entonces, ¿a qué me refiero yo cuando te digo yo que soy muy contento? Porque nos escogieron a mi hijo y a mí como representantes de la cultura mexicana para poder estar en la temática de los proyectos del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Oh, sí, Felipe, ¿verdad? Así es, Felipe Ángeles. Y, pues, es un orgullo para mí, ¿no? Sobre todo porque la foto que está ahí es la mía, la foto que está ahí en el mural es la de mi hijo. Y muy contentos que nos hayan tomado en cuenta porque, vuelvo a repetirte, Huracán Ramírez tiene el proyecto de seguir continuando con esta leyenda, con esta trayectoria. Mira, ahí está la máscara de Huracán Ramírez. Mucha gente nos ha criticado, nos ha dicho que por qué en el baño. Bueno, pues, yo creo que, pues, eso se lo necesitaría preguntar a la persona que creó la idea de hacer este tipo de baños con temáticas muy diferentes. Hay temáticas como las pirámides, hay temáticas como la cultura mexicana en cuanto al tequila, los pueblos mágicos, son muchos temas. Y este baño está dedicado completamente a la lucha libre. Y para mí es un honor estar junto a grandes luchadores como Santo, Blue Demon, Fishman, El Solitario, porque han sido representativos de este bonito deporte en todo el mundo. Huracán, y por ejemplo, ¿cómo reaccionas ante las críticas de cierto sector de la población que incluso tildó de Naco el gusto por la lucha libre? Salió una serie de personajes conservadores, personajes que difícilmente han acudido a las arenas de lucha libre y comenzaron a decir que era un gusto de Naco. Esto revela un desprecio hacia, no solo hacia el deporte mexicano más emblemático, puesto que en Japón, en Estados Unidos, en Europa reconocen al pancracio mexicano. ¿Cuál es tu postura, Huracán? Mira, yo creo que es gente que no sabe cómo está la temática de la lucha libre, es gente que habla por hablar nada más. Sí, efectivamente, a mí me ha tocado estar en Europa, en Japón, en Vietnam, en Mongolia, en Marruecos, en Londres, en España, en muchos lugares de todo el mundo. Y déjame decirte que en todo ese tipo de lugares lo emblemático son las máscaras. El bonito deporte de la lucha libre mexicano, que para mí la lucha libre mexicana es la mejor del mundo, pues nos ha abrigado para que la gente de otros lugares conozcan este tan emblemático deporte y vean por qué nosotros lo practicamos mucho y que vean más que nada por qué es parte de la cultura mexicana. Y bueno, pues es un honor y una satisfacción decirle a toda la gente que soy luchador, lo digo con mucho honor, con mucho orgullo. Y no me canso de repetirlo mucho, si yo me muero y volviera a nacer, volvería a ser luchador. No, pues es que definitivamente, como tú dices, Huracán Ramírez, a mí me parece increíble estos comentarios de que es Naco, o sea, algo, ya cuando alguien, una persona hace un comentario así, pues ya definitivamente no, ni tomarla en cuenta, ¿no? Y sobre todo porque son nuestras raíces, ¿no? Nuestras raíces es el mariachi, o sea, creo que toda esta historia que tenemos, que es muy rica en todos los aspectos, en el aspecto gastronómico, en todos, todos los aspectos, y quien vea alguna tradición mexicana como algo Naco, pues para mí ya es alguien que, la verdad, que ni siquiera tomarlo en cuenta. Oye, pero yo te quiero preguntar algo así como mamá, porque, híjole, yo veo que, yo soy mamá sobreprotectora 2.0, o sea, me cuesta mucho trabajo pensar o entender, por ejemplo, tú en tu caso que tienes a tu hijo, que tú lo iniciaste en esta práctica, ¿no te da pendiente así? Luego yo desde mi perspectiva, porque yo sí soy bien preocupona, porque pues sí peligran mucho, ¿no? ¿Qué me puedes decir de este huracán? Mira, yo no lo inicié, él se inició solo. Entonces, yo creo que le gustó lo que hacía su papá en las arenas. Mi padre también fue luchador, y déjame decirte que cuando yo lo acompañaba a las arenas de lucha libre, me encantaba cómo le chiflaban, cómo le aplaudían, cómo le mentaban a la madre, porque si es a eso a lo que se refieren los nacos, en un estadio de fútbol hay peores gritos, ¿no? Inclusive que hasta la FIFA prohíbe leer. Y pues yo creo que si yo hubiera sabido de que de chiquito le gustaban las nalgadas, lo hubiera agarrado yo a nalgadas. Este joven tiene una carrera universitaria, no la quiso estudiar porque le gustó más la lucha libre, y cuando mi mujer me dijo, ¿qué hacemos con el junior? Pues apoyarlo, apoyarlo. Sí siento muy feo cuando me lo golpean. Es un deporte de mucho riesgo, es un deporte de mucho peligro. Nosotros sabemos que vamos a subir, pero no sabemos cómo vamos a bajar y si vamos a bajar. Hay mucha gente muy lastimada, hay mucha gente que ha fallecido, inclusive arriba del encordado. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Le encanta todo eso, además de que es un luchador suicida al 100%, es un joven que no mide los riesgos de este deporte. Ha luchado con su clavícula rota y bueno, pues le gusta, bueno, pues entonces apoyarlo para que triunfe en el deporte de la lucha libre. No, pues te felicito, si es la juventud, son bien alocados, ¿verdad? Los jóvenes no piensan. Demasiado. Hay que apoyarlo, Huracán. Y precisamente, pues este par de años han sido difíciles para la población mexicana, pero sobre todo también para los luchadores que han visto su economía mermada, porque las arenas de lucha libre estuvieron cerradas durante bastante tiempo. ¿Cómo enfrentaron esa situación, Huracán? ¿Cómo lo hicieron en tu linaje? ¿Y qué están haciendo en este momento? ¿Están saliendo adelante? ¿Ya están dando funciones? Cuéntanos, Huracán. Sí, mira, déjame decirte que antes que nada, antes de dedicarme a la lucha libre, pues tengo una carrera universitaria. Bueno, tengo dos carreras universitarias. Soy licenciado en Derecho y licenciado en Música. Y yo creo que de alguna o de otra forma, pues el hecho de recibir. Yo trabajé en la Secretaría de Educación Pública. Entonces, cuando empieza lo de la pandemia, pues yo seguía recibiendo mi quincena. A mí no me preocupaba mucho tanto el hecho de que estuviéramos encerrados, ¿no? Yo recibía mi quincena y sentadito, pues sin hacer nada, qué rico, recibía mi dinero. Entonces, agradecerle al gobierno, ¿no? En ese aspecto. Sí, se ha mermado mucho. Inclusive ya hay ahorita otra vez arenas cerradas de lucha libre. La Arena México, por ejemplo. Pero hay muchos promotores que ganan poco, exponen a la gente, exponen a los muchachos. Y bueno, déjame decirte que es difícil para ellos cerrar una arena. De antemano, muchos de nosotros no estamos de acuerdo con que las abran con esta pandemia tan fuerte, con esta nueva ola de contagios. Y bueno, pues decirle a mis compañeros que se cuiden solamente, que utilicen el cubrebocas y todas las medidas sanitarias para que no se vayan a contagiar. Ya hay muchos contagiados otra vez. Entonces, pues es triste, ¿no? Es triste ver que se van a empezar a cerrar. A mí ya se me empezaron a cancelar algunas fechas fuera de la Ciudad de México. Y bueno, dices tú, bueno, qué triste porque el hecho de tener un ingreso económico como luchador profesional te hace a veces un cambio de vida. Y bueno, pues ahorita volver a lo mismo, ¿no? Entonces, sí hay algunas funciones, hay que cumplirlas, las que se puedan. Y las que no se puedan, pues ni modo, hay que acatar las decisiones que el gobierno sanitario no lo indique. Y tú estás o ya no estás en el Consejo Mundial de Lucha Libre, Huracán, o estás como independiente. ¿Dónde están realizando estas funciones? Y decías los promotores, estos promotores son aventureros que, como tú dices, le ponen a la gente. ¿Y cómo, qué mensaje le das a los nuevos luchadores o a la gente que se cuide de estos personajes rapaces? Es muy difícil parar a todos los clones que hay en el ambiente de la lucha libre. Si en la música hay clones, a mí me tocó ver una sonora dinamita clon. Y bueno, pues yo no me meto ahí porque no me correspondía. Pero sí, hace rato mencionaste que a Huracán Ramírez le decían el Príncipe de Seda. Entonces hay gente vivales, gente vivales que se pone el alias, el seudónimo. Entonces, con la misma máscara, lo único que cambia son las grecas. Y le dicen a la gente que ellos son familiares de Huracán. Pues yo soy Huracán, ¿no? Entonces, pues el único familiar que tengo yo es mi hijo. A lo que yo me refiero, por ejemplo, es que cuando te digo yo que soy el original, soy el único Huracán Ramírez autorizado. Soy el único Huracán Ramírez que tiene un convenio, que tiene un acuerdo, que tiene un contrato. Para poder interpretar al personaje. Voy a repetirte, este es un personaje de cine. Los promotores que mencionas tú son gente que hacen funciones muy esporádicas. Entonces, ellos muchas veces no te pagan lo que tú vales. No te quieren pagar lo que tú les pides. Y enmascaran a cualquiera de los muchachos como los personajes grandes. Me ha tocado ver espectritos, me ha tocado ver parquitas, me ha tocado ver máscaras sagradas, me ha tocado ver de todo tipo. Entonces, Huracanes también. Yo duré muchos años en la empresa mexicana Lucha Libre, en la Arena México, con mi nombre de pila. Duré 16 años hasta que ellos mismos me enmascararon. Y cuando yo me salgo, pues se me da la oportunidad de interpretar a este tan bonito personaje. Lo tomo yo como una revancha deportiva. Y la vuelvo a repetir, ya tenemos 20 años interpretando a Huracán Ramírez. Y me he enfrentado a todos los luchadores que hay y por haber en todos lados. Y te dio trabajo, Huracán, a aprender los movimientos. Si es que había movimientos emblemáticos, estoy pensando en la huracarrana, por ejemplo, que yo he visto videos y la aplicas también. No habría ninguna diferencia entre el personaje, digamos, de Daniel y el tuyo. Te comento rápido una cosa. La huracarrana no es de Daniel García, no es de Huracán. La huracarrana es de un luchador que se llamaba El Bello Califa, que salió en la primera película de Huracán Ramírez. Ahí nace la llave, la huracarrana. ¿Por qué no haces una rana invertida? Le decían rana, pero ya existe una rana que era de Emilio Charles, pues invertida. Entonces, ¡ah, caray! De veras, una rana invertida. La hura por huracán y la rana. Y ahí nace el nombre de la huracarrana. Yo creo que cada quien hace su propia historia. Mis movimientos son muy diferentes a los que hacía el señor Daniel García, a los que han hecho mis otros compañeros. El único toque, sí, como dices tú, el toque final, el sello de la casa, pues es la huracarrana. Pero mis movimientos son completamente muy, muy diferentes. Los movimientos que hace mi hijo también son completamente muy, muy diferentes. Nosotros siempre quisimos hacer nuestra propia historia. Y bueno, la gente nos ha aceptado así como somos. Les ha gustado lo que nosotros hacemos arriba del ring. Y pues agradecerle a toda la gente y a toda la gente que ha confiado en nosotros, ¿no? Para poder darle vida todavía al personaje. Cuando ustedes están luchando, huracán, van, me imagino, asegurados. Pero los seguros los compran ustedes o las empresas donde trabajan los promotores. ¿Hay algún sindicato, alguna empresa que los proteja? Porque han perdido la vida, han muerto luchadores en el ring. ¿Qué ocurre con ellos? El único que nos asegura es Diosito, ¿eh? En serio, créemelo. Muchas veces las arenas de lucha libre no tienen un seguro de vida para nosotros, un seguro de protección para las lesiones. Muchas veces se lastiman mis compañeros y el promotor se hace tonto y se va. Y pues lo único que hacemos es encomendarnos a Dios, ¿no? Y decirle, Dios, dame la oportunidad de subir a realizar mi trabajo, dame la oportunidad de bajar con vida, dame la oportunidad de bajar bien para seguir disfrutando de lo que me apasiona, ¿no? Que es la lucha libre. ¿Y qué es lo peor que te ha pasado, huracán? Perdón. ¿Qué es lo peor que te ha pasado y si eres rudo o técnico? Soy rudo para dar gasto. Lo peor que me ha pasado, pues, es... ¿Te digo en serio? No, no. Aquí está mi hija oyendo. Es conocer a mi... No, no es cierto. Eso fue muy rudo, huracán. Eso fue muy rudo. Lo peor que me ha pasado, pues, es ver sobre todo las lesiones de mis compañeros, ¿no? Siento mucha tristeza cuando uno de mis compañeros se lesionan, cuando uno de mis compañeros, pues, tiene un accidente arriba del ring. Me consternó mucho la muerte de Silver King ahí en Londres, un luchadorazo, un monstruo, porque era un monstruo de cuerpo sano por completo. Y, pues, pero no tenemos la vida comprada, ¿no? Dios te dice hasta aquí y hasta aquí. Nada más. Entonces, disfrutar, disfrutar lo que tenemos, disfrutar lo que hacemos. Y, pues, ya sabemos que la rayita está pintada, ¿no? Entonces, pues, hay que tratar de llegar lo más tarde que se pueda a la rayita. ¿Hay alguna rivalidad con alguno de los personajes? Estoy pensando, por ejemplo, en la rivalidad que existe entre Santo y el Negro Casas, que en algún momento trascendió, la que tuvieron en su momento los villanos contra los misioneros de la muerte. En fin, ¿tú tienes algún luchador que sea tu antípoda, huracán? Mira, como luchador independiente, tú te enfrentas a muchos compañeros. Rivalidades deportivas, pues, tengo muchos, ¿no? El Negro Navarro, Black Terry, Canek, Fishman, el Hijo del Solitario, el mismo Blue Demon. Entonces, yo creo que decirte uno solo, pues, no, porque siempre que subes al encordado, tú tratas de hacer lo mejor posible de tus conocimientos para poder sacar avante la lucha. Entonces, porque mucha gente me pregunta, ¿tú te preparas para dar un buen espectáculo? Y les digo que no. Yo me preparo para dar un buen encuentro de lucha libre. Entonces, rivales, pues, todos, todos, todos son de respeto. No hay un enemigo pequeño, entonces, todos suben a tratar de ganarte siempre. Hay luchadores muy duros, demasiado duros, como los doctores Caronte, Lápida, Jaque Mate. En fin, una serie de personajes, los Traumas, los hijos del Negro Navarro, que merecen todo mi respeto y que ellos buscan siempre tratar de salir avante en sus encuentros deportivos. ¿Dónde te puede seguir la gente, Huracán Ramírez? ¿Y cuál es tu próximo encuentro? ¿Dónde te vas a presentar? ¿Tú, tu hijo? ¿No tienes, por ejemplo, alguna hija, alguna sobrina? Porque, por ejemplo, ya es frecuente que las mujeres también hayan incursionado. Estoy pensando, por ejemplo, en la hija del pirata Morgan. También tiene a su hija en la lucha libre y diferentes personajes. ¿No es el caso? Afortunadamente, en el caso de mis hijas, una es periodista y la otra es odontóloga. Pero sí tengo dos, tres sobrinas que les dio por el hecho de andar aquí en la lucha libre. Nada más que ellas, pues cada quien con su personaje. Una de ellas es Caidens, que lucha en arenas en una empresa de Iztapalapa. La otra de ellas es Krista. La otra de ellas es Zaireli. Y yo creo que cada quien emprende su camino para que ellas puedan realizar su propia historia. En donde las pueda ayudar yo, para manera de que las contesten, pues las ayudo. Pero no es completamente seguro de que por el hecho de tener un familiar como Huracán Ramírez, pues les vaya a ayudar siempre. Cada quien tiene que batallarle, cada quien tiene que picar piedra. Y como mujeres, si les gusta la lucha libre, bueno, aguántense. Aguántense. ¿Cuál es tu próxima presentación, Huracán? La tuya o la de tu hijo. Antes de entrar contigo, estaba grabando el video. Voy el 15 de enero, sábado 15 de enero, a las 8 de la noche, a la Arena Guadalajara. A una lucha de maestros, ya puro viejito. ¿Quién va? ¿Quién va Huracán? Va Jaque Mate, el señor Jaque Mate. Luchadores locales de allá de Guadalajara. Y bueno, pues siempre va a ser un honor que te tomen en cuenta para las luchas que sean. Porque con ellos es como te puedes brindar más todavía. Porque son gente que conoce el arte del gochi. Que es el llaveo y el contrallaveo. Entonces, te tienes que preparar más. Muchísimas gracias, Huracán Ramírez. Y será un placer seguir en contacto contigo. Es un gusto y un honor con nosotros, con la audiencia de los datos duros de Regeneración MX. Que hayas estado conversando aquí con la audiencia. Y te deseamos el mejor de los éxitos. A ti, a tu hijo, a tus sobrinas. Y bueno, a ese nombre que con muchísimo talento, con gran tesón, has defendido por 20 años. Te felicitamos muchísimo. Y que continúen los éxitos. Te vamos a ir a ver pronto porque estamos haciendo una serie de retratos literarios, de retratos periodísticos. Que empezó con el de Don Pedro Aguayo Damián, el perro Aguayo. Entonces, pronto te contactamos, Huracán, porque nos gustaría que nos cuentes tu historia. Muchas gracias, Huracán. Será un honor y un orgullo estar con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Huracán Ramírez, luchador profesional, que está orgulloso, Daniel Cabrera, de que la máscara, emblemática máscara del personaje que nació en efecto en el cine, pues haya ido a estos baños temáticos en el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Y bueno, pues que la oposición consideró náctos, que la oposición consideró de un gusto ramplón. Pero bueno, ya vemos aquí el propio Huracán Ramírez, que lleva este nombre en lo más alto, pues se siente orgulloso. ¿Y qué no se va a sentir orgulloso, no, Daniel? Así es, Ricardo. La verdad es que qué honor y qué miedo. O sea, yo los vi y digo, qué bárbaro. Yo no sé cómo pueden hacerlo. Chau, chau, chau.